Hola a todos, bienvenidos a Viaja con Laia. Hoy, en 100 cosas que hacer en Bolonia, vamos a descubrir las tres flechas. Estas flechas se encuentran en la corte Isolane, construida en el 1210. Es uno de los pocos pórticos que aún quedan de madera. Cuenta la leyenda que la mujer que vivía en este palacio le fue en fiel al hombre y, a consecuencia, su marido contrató a tres arqueros para que le dispararan. Cuando estaba a punto de dispararla, la mujer, que era muy lista, se dejó caer el vestido y los arqueros de la impresión le dieron al techo y la mujer se salvó. Si venís a Bolonia, no dudéis de buscar las tres flechas.